Llegaron al último templo, el de Pisces. John le dice a Seiya que lo deje a él allí y que se dirija a los aposentos del patriarca. El caballero que custodia el templo es Afrodita de Pisces. Supuestamente el más hermoso de los 88 caballeros que existen. También es quien mató al entrenador de John. ¡Debo irme ya! ¡Hasta la vista, caballero de Pisces! ¡No detendrás a Seiya! ¡Ahora tu oponente soy yo! ¡Voy a vengar la muerte de ese feo al Viore! ¡Qué bello amor entre maestro y alumno! ¡Muy encantador! Pero tu búsqueda de venganza te costará la vida. Afrodita, ¿por qué mataste a mi maestro? Al parecer, tu maestro sospechaba del santuario. Durante años se negó a comparecer ante el patriarca. Solo seguí las órdenes del patriarca y lo castigué. Antes mencionaste algo de una venganza. Pero con tu poder, solo puedes morir como un perro. ¿Cómo? Seguiré luchando hasta que pidas perdón por lo de mi maestro. Maestro, puede que Afrodita de Pisces te haya matado. Pero usaré todo lo que me enseñaste para vencerlo. ¡Ahora voy a usar todo mi poder! ¡Morirás como tu maestro! ¡Morirás como tu maestro! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡A luchar! ¡Aza, tiaña! Andrómeda. Vividea. Pegaso. Él morirá antes de eso. Y lo hará en una cama de rosas. ¿Cómo? ¡Rosa, muñeca! ¡Morirás como tu maestro! ¡Morirás como tu maestro! ¡Morirás como tu maestro! ¡Morirás como tu maestro! Después del patriarca, hay un montón de rosas demoniacas reales, venenosas. Dudo que Pegaso pueda avanzar ni diez pasos. ¡No puedo quedarme aquí! ¡Tengo que buscar a ella! ¡Fuera! 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 Hasta el final Da igual a donde vayas El aroma de la rosa te seguirá Muy lento De una antica fuerza ¡Vamos! ¡Explota ahora! ¡Somente de murar! ¡Locado! ¡Ganador! No quiero hacerle daño a Natch Supongo que soy débil al fin y al cabo Cuando alguien ha probado mi rosa demoníaca real Normalmente puedo esperar a que muera Pero parece que te resistes a morir o no En ese caso Te daré una muerte fulminante Siente El terror de mi flor más oscura ¡Rosa piraña! Se acabó Andrómeda Mi rosa piraña Devoró tu armadura y tu cadena No te queda nada No quería usar los puños Pero... No me queda mucho tiempo Debo vengar a mi maestro ¡Prepárate, Afrodita! ¡Esta es mi auténtica fuerza! ¿Qué... qué... qué... qué es esto? ¡Es un vórtice que se forma a mi alrededor! ¡Y crea una potente corriente de aire! Así... es... mi tormenta nebular se hará más intensa... hasta transformarse en un poder inmenso ¡Es absurdo! ¿Cómo es que... ocultaba un cosmos tan potente? ¡Afrodita! Una sola de mis técnicas puede decidir si vives o mueres ¡Pero! Si optas por ayudar a Sella Si ves la luz y sirves como caballero de Atena Si te disculpas ante el espíritu de mi maestro ¡Olvídalo Andrómeda! ¿Crees que me has vencido? Voy a mostrar mi verdadera fuerza Mi victoria Será de belleza increíble ¡A luchar! Ya sabrá que el sucruz sacerdote trabaja para el malo El paterno es el auténtico traidor al santuario ¡Es el que intentó matar a Atena! Por supuesto, ya lo sabía Todo esto ya lo sabía Por que le creen lealtad El poder es la justicia El poder del patriarca Le da derecho a gobernar ¿Qué podía haber hecho Atena cuando era una bebé? No Te equivocas en tu razonamiento ¿Y qué pasa con los débiles? ¿Están diciendo que deben arrodillarse ante los poderosos? Exacto Gracias a las acciones del patriarca La paz se ha extendido por todas partes Sin el patriarca La tierra es muy hermana por una horda infinita del mal ¡Defensa rudente! ¡No podemos defender la justicia! ¡Vuelve al lado de Atena! ¡Basta de charla inútil! ¿Qué sabrás tú? ¡Rosa blanca teñida de rojo! ¡Toma esto! ¡Rosa sangrienta! ¡No puedes escapar del destino! ¡No puedes escapar del destino! ¡Formenta el horror! ¡Defensa rudente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡No ha demostrado mi auténtica fuerza! ¡Afrodito! ¡Afrodito! ¡No! 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 Y cuando esta rosa blanca te chupe toda la sangre, en cuanto se vuelva, ruja, morirás. ¡Pídete! ¡Olvídalo, Afrodita! Te dije que mi tormenta cambia cuando mi cosmos aumenta. ¡Su flujo invoca tormentas! Si eso pasa, ¡tu muerte estará garantizada! ¡Vamos! Moriré primero. ¡O la rosa blanca acabará antes contigo! ¡Toma esto! ¡Rosa sangrienta! ¡Explota para mí! ¡Tormenta! ¡Increíble! ¡Andrómeda! ¡Todavía pronto! ¡Mi rosa sangrienta te absorberá toda la vida! ¡Y te matará! Hermano, mantuve mi promesa de luchar hasta el final. También vengue a mi maestro. Quizá pueda al fin descansar en paz. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.